La fiesta sigue haciendo historia. Volumen 26, lleva la temporada. Decir que no podemos hacer una promo compilado con todos porque no se echará todo. La fiesta de El Pase. Disfrazate, bailá, jugá y divertite con nosotros y junto a invitados increíbles. Cuando llega El Pase, se te enciende la vida. A la una en punto la noche se pone mucho más divertida. El mejor plan para pasarla genial sin salir de tu casa. ¿Qué es amor? Baby, no me importa. No me importa. No más. La fiesta de El Pase. En la madrugada del sábado en vivo por TN.